La décima legislatura ha comenzado de la peor manera posible, sin ningún tipo de acuerdo entre los partidos políticos y con una gran bronca del Partido Popular que irá al Constitucional para reclamar un segundo miembro en la mesa de la Cámara. Momentos de tensión para estrenar un periodo de sesiones que presidirá el socialista Juan Pablo Durán. Un primer pleno que ojalá no anticipe lo que nos espera para la investidura de Susana Díaz y para los próximos años en el Parlamento, con una bancada muy fragmentada y con poca cintura para el diálogo y para el acuerdo. De ello y de la declaración de los aforados ante el Supremo por la macrocausa de los seres, debaten hoy en 8TV Andalucía dirigentes del PSOE, del PP, de Podemos, de Ciudadanos y de Izquierda Unida. Con Francisco Conejo, Alicia Martínez, Carmen García Bueno, Julio Díaz y Javier Moreno. Naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches andaluces, hoy debatimos sobre el Pleno de Constitución del Parlamento. Lo hacemos con Francisco Conejo, buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarme, igualmente Alicia Martínez, Partido Popular, buenas noches. Hola, buenas noches. También saludamos a Carmen García Bueno, de Podemos, bienvenida. Julio Díaz, de Ciudadanos, buenas noches. Buenas noches. Y Javier Moreno, de Izquierda Unida. Buenas noches. A los cinco agradecemos especialmente su presencia hoy en un día muy intenso para la política andaluza. Lo dicho, se ha estrenado el Parlamento de Andalucía. Ha comenzado la décima legislatura. Doña Susana Díaz Pacheco. Sin acuerdo entre los cinco partidos. Como presidente de esta Cámara me corresponde actuar con ecuanimidad. El socialista Juan Pablo Durán es elegido presidente de la Cámara. PSOE y PP son los únicos en presentar candidatos a la presidencia. 33 votos para el popular Manuel Andrés González. Frente a los 47 del secretario provincial del PSOE de Córdoba. En una situación y en una legislatura como la que estamos, con tanta pluralidad y tantos grupos políticos, yo no descarto nunca que la pasión siempre esté presente a la hora de defender las posturas. Tras la elección de los vicepresidentes, explotan las acusaciones. Presidente, le voy a contestar. No, no, no me conteste usted. ¿Usted me pregunta? No, 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 señor Rojas, señor Rojas, dígame usted, dígame usted, dígame usted a qué, exactamente, dígame usted, a qué artículo del reglamento apela usted. Los cacarias políticos marcan el arranque de la nueva legislatura. No acabe su carrera política de esta manera, señor Pizarro. Esto empieza mal y lo que mal empieza, mal acaba. El diputado Carlos Rojas advierte al socialista Luis Pizarro de que podría incurrir en un ilícito perseguible penalmente. Al carecer defiende de competencias para decidir el reparto de los miembros de la mesa. Empezar este parlamento robando los votos de las urnas y eso es indigno. Pero este momento que yo cumpla con mi función de presidente. PSOE intenta reducir la tensión, sin resultado. Respeten ustedes la figura del presidente. Señores, señores y señoras. A los gritos de Rojas se suman ahora los de la popular Patricia del Pozo. No le voy a dar a usted la palabra. Está cometiendo un gravísimo. Señora... Es la primera bronca y por lo que pueden intuir, el resto de formaciones no será la única. Nuestra posición siempre ha sido la misma en este caso. Hemos dicho, no vamos a entrar en las discusiones sobre los puestos institucionales. Se tiene que cumplir el reglamento y la mesa de edad tiene que garantizar que se cumpla. En el que vamos a intentar por todos los medios que esta institución sea una institución limpia, en una institución donde se respeten todos los valores democráticos. PSOE saca pecho ante la pluralidad política de la Cámara Andaluza. 47 votos para doña Verónica Pérez Fernández. Los nuevos secretarios Verónica Pérez de PSOE, Julio Díaz Robledo de Ciudadanos, y José Antonio Castro de Izquierda Unida, juran finalmente junto al resto sus nuevos cargos. Prometo por mi conciencia y honor desempeñar fielmente el cargo. La presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, ofrece el diálogo para su investidura en el aire. Yo ya no entiendo de líos de partido. A mí solo me interesa trabajar por la gente, trabajar por Andalucía. Y no voy a perder ni un minuto, y tampoco quiero que nadie me haga perder un minuto en lo que tiene que ser mi labor, que es trabajar por esta tierra. Y rechaza las polémicas que puedan entorpecer el futuro de Andalucía. Bueno, ha habido muchísimas anécdotas, muchísimas curiosidades, que también intentamos acercarles en la siguiente pieza. Una vez constituida la mesa del Parlamento, era el turno de los 109 diputados. Tocaba tomar posesión. Uno a uno tenían que jurar o prometer su cargo. Juro por mi conciencia y honor desempeñar fielmente el cargo de diputada del Parlamento de Andalucía. Juro por mi conciencia y honor desempeñar fielmente el cargo de diputado. Juro por mi conciencia y honor. Y la opción del imperativo legal es la elegida por los miembros de Podemos o Izquierda Unida. Y acatar la Constitución hasta que la cambiemos para que obedezca a la gente y no a los bancos. Y acatar por imperativo legal la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Eso sí, aprovechando para enviar mensajes de críticas a la Constitución, la defensa de los desahuciados o colectivos sin empleo. Y me comprometo a trabajar porque la legislación reconozca como prioridad absoluta la garantía de los derechos humanos en lugar del pago de la deuda a la banca. Y aprovecho este acto para saludar a los colectivos que están en la puerta de este Parlamento pidiendo pan de hecho y dignidad para ello y para nuestra tierra. Y es que a las puertas del Parlamento a esa misma hora ocurría esto. ¡Vengan para cumplirlo! Volviendo a la sesión plenaria también estaban los que, por si había dudas, lo repetían hasta dos veces. Y acatar la Constitución, acatar la Constitución. Acatar por imperativo legal, por imperativo legal. Un día que nos deja, además, otras anécdotas. Están las que se van sin saludar al presidente, aunque con rápida rectificación. O los que simplemente no saludan. Como no, en la histórica sesión parlamentaria de hoy no han faltado los selfies para inmortalizar el momento. Con el Parlamento constituido llegaron las palabras del recién nombrado presidente de la Cámara. Y así, señorías, declaro constituida la décima legislatura del Parlamento de Andalucía. Un discurso marcado por el tiempo de cambio, el servicio a la ciudadanía o las referencias a la corrupción. Debemos, ante todo, ser útiles, transparentes, ejemplares en nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Y atender a los problemas de la gente, que son muchos y muy urgentes. Un nuevo ciclo político que comienza hoy. El siguiente paso será la investidura de Susana Díaz como presidenta del gobierno andaluz. Hasta entonces, el debate está servido. Ha comenzado la décima legislatura en el Parlamento de Andalucía. Sobre el arranque de este pleno constituyente debate en hoy, insistimos, PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida. El primer turno de intervención, Francisco Conejo, Partido Socialista. Hoy se ha constituido el Parlamento de Andalucía dando respuesta al voto de los andaluces y a las andaluzas del 22 de marzo. Y se ha constituido cumpliendo rigurosamente el Estatuto de Andalucía y el propio reglamento de funcionamiento del Parlamento Andaluz. Por tanto, la mesa que se ha elegido en la mañana de hoy cumple en todo momento el reglamento del Parlamento Andaluz y el Estatuto de Andalucía. Así que creo que es un día de enhorabuena para los andaluces y las andaluzas porque inicia una nueva legislatura para dar respuesta a los problemas y demandas de los andaluces y las andaluzas que así lo pidieron el 22 de marzo con su voto. Alicia Martínez, Partido Popular. Bueno, pues hemos asistido a un espectáculo lamentable. La bronca creo que ha sido por parte de todos los partidos. Yo creo que la actitud del presidente de la mesa de edad ha sido nada dialogante y lo que ha ocurrido en el Parlamento de Andalucía ha sido un atropello porque lo que se trataba hoy es de constituir la mesa del Parlamento que al fin y al cabo es el órgano dentro del Parlamento de la Cámara Parlamentaria que tiene que tener una proporcionalidad y así lo fija el reglamento del Parlamento. Y bueno, yo creo que todos los andaluces pueden comprender que no hay proporcionalidad ninguna en que, por ejemplo, Izquierda Unida que ha sacado cinco diputados tenga un representante en esa mesa y el Partido Popular que tenemos 33 diputados tengamos igualmente un representante. Y mientras tanto, el Partido Socialista que tiene 47 diputados tenga tres representantes. Por lo tanto, no hay proporcionalidad en esa mesa y no es más que una forma de cómo el Partido Socialista empieza la legislatura con oídos sordos pasando una vez más por encima de todos, haciendo oídos sordos, como digo, a la calle y aplicando el rodillo. Y no es más que por querer aplicar una aritmética parlamentaria en la que pretende hacerse con el control de la mesa del Parlamento de Andalucía que es muy importante, no estamos hablando de cargos, estamos hablando de la mesa que decide cómo va a ser el debate parlamentario, las iniciativas legislativas y todas esas cuestiones. Por lo tanto, me parece que tiene una trascendencia absoluta y lo que se ha hecho ha sido vulnerar el reglamento del Parlamento de Andalucía porque el presidente de la mesa de edad ha interpretado el reglamento, cosa para lo cual no tiene competencia alguna. En todo caso, hubiera sido el presidente del Parlamento. Y termino, yo pregunto en este caso a quien ha hablado ya y ha dado por bueno lo que ha ocurrido esta mañana, le pregunto qué hubiera pasado si en Andalucía hubiera habido diez partidos representados en la Cámara Andaluza. Porque claro, es que lo que ha ocurrido es que a nosotros nos han quitado en una votación sin ninguna explicación cuando nos correspondían dos miembros en esa mesa y sin embargo se nos ha quitado esa representación. Por lo tanto, tenemos que elevar la voz bronca, lo decimos con mucha tranquilidad, pero también con toda la ley y por eso vamos a recurrir al Constitucional por vulneración de derechos fundamentales porque no ha habido ninguna explicación que respalde el que no tengamos dos miembros en la mesa del Parlamento que nos representen, como los ciudadanos han dicho. Muchísimas gracias Alicia Martínez, Partido Popular. Carmen García, Bueno, Podemos. Bueno, en primer lugar, no todos los partidos creo que han participado y han tenido la misma actitud esta mañana. Creo que hoy hemos vivido un acto bochornoso, que muchos andaluces y andaluzas se habrán preguntado de qué es lo que hemos votado el 22 de marzo. Hemos votado a hombres y mujeres que queremos que estén en el Parlamento para que dé respuesta a los problemas de los andaluces y andaluzas y no que se peleen por sillones y por espacios. Hoy hemos vivido un acto bochornoso. Nos ha tenido en cuenta este Parlamento que ha salido de las votaciones del 22 de marzo, que ha sido un Parlamento muchísimo más plural y hemos visto una guerra entre el bipartidismo para ganarse un espacio mayor o un espacio menor. Y creo que es el momento de tener en cuenta no tanto los sillones como los ciudadanos y ciudadanas que están pasándolo mal en Andalucía. Creo que deberíamos de tener en cuenta ese acto que hemos vivido hoy con tanta vergüenza en el Parlamento para que empecemos a tomar medidas y empecemos a cambiar los hombres y mujeres que hemos sido elegidos el 22 de marzo. Muchísimas gracias, Julio Díaz, de Ciudadanos. Sí, bueno, para nosotros hoy ha sido un día muy feliz, a excepción de lo que hemos visto hoy, que evidentemente no nos ha gustado y tampoco hemos participado de ello. Nosotros hemos venido a trabajar con ilusión, con ganas. Tenemos un proyecto político sólido que queremos implementar en Andalucía y para encontrarnos para trabajar y para sumar, ahí vamos a estar en todo momento. Nosotros no hemos hecho caballo de batalla tampoco, con el tema de la mesa sí nos parece, nos parecía muy importante. Hemos dialogado todo lo que hemos podido. Nosotros creíamos en un consenso amplio, o sea, en un acuerdo amplio institucional y si no en un acuerdo lo más amplio posible no ha podido ser. Entendíamos que la mesa debía respetar la proporcionalidad y la pluralidad que los ciudadanos habían pedido las unas, aparte del artículo 36 del reglamento, así lo dice expresamente. Entendíamos que debíamos estar representados y bueno, lo estamos y a partir de ahora lo que venga lo vamos a afrontar también con diálogo, con responsabilidad y con humildad, que estamos en tiempo de eso y ahí es donde Ciudadanos va a estar. Muchísimas gracias, señor Díaz. Y concluimos el primer turno de intervención con Javier Moreno, de Izquierda Unida. Sí, bueno, yo creo que hoy lo que hemos asistido es a una reedición o digamos a una continuación de lo que ha sido el tradicional pim, pam, pum, en el periodo electoral y que ha tenido su continuidad hoy en el pleno del Parlamento. Y yo creo que cuando todos hacemos referencia a los problemas de los andaluces pero después cuando llega la hora de la verdad ponemos encima de la mesa la sobreactuación, la puesta en escena por encima del verdadero pluralismo de lo que hoy en día representa el Parlamento y yo creo que eso es una buena noticia. Afortunadamente hay más partidos políticos que representan además una mayoría con respecto a situaciones anteriores y eso pues ha sido digamos oscurecido por una sobreactuación o por una puesta en escena que poco o nada tiene que ver con una verdadera cultura democrática. Más una sobreactuación y una puesta en escena de dos partidos que en otras ocasiones se ponen de acuerdo muy rápido cuando hace falta modificar la Cámara de Cuentas o otro tipo de medidas quizás con menos aspavientos públicos pero que cuando llega la hora de la sobreactuación lo ponen encima de la mesa. Yo quería hacer una reflexión acerca de precisamente la oportunidad que se ha perdido en estas primeras semanas de la nueva legislatura para precisamente que ese pluralismo tomara protagonismo. Quizás no nos hemos dado cuenta que 62 son más que 47 y había una oportunidad de diálogo multilateral entre muchos partidos que podían haber dado lugar a una mesa con representación de todos los partidos no me sorprende que al Partido Popular le sobre Izquierda Unida en la mesa del Parlamento no se trata de que tengamos mayor o menos representación es que los cinco partidos políticos que hoy en día constituyen el arco parlamentario tienen que estar en la mesa porque además así lo hemos acordado entre todos. Por lo tanto se ha perdido una oportunidad como decía muy importante para que ese pluralismo para que esa nueva configuración del Parlamento hubiera dado lugar precisamente una nueva cultura democrática con más diálogos, con más política con mayúsculas y con una mayor participación de todos en la configuración y no solo de un partido que es el que ha dirigido el diálogo frente al resto que han estado más o menos mirando al tendido cero. Y nosotros de Izquierda Unida eso no lo vimos desde el principio como una sana propuesta democrática. Muchísimas gracias Aver Moreno. Concluye el primer turno de intervención, ahora se inicia el debate sin orden preestablecido, todo evidentemente dentro de un sentido común. ¿Qué dicen ustedes? Sí, a mí me gustaría dejar claro que la mesa elegida en la mañana de hoy es la mesa legal en función del reglamento que tiene actualmente el Parlamento de Andalucía y el Partido Popular era conocedor de ese reglamento durante estas últimas semanas cuando hemos dialogado el conjunto de grupos políticos para conformar el Parlamento Andaluz. El Partido Popular era consciente que el reglamento exige que todos los grupos políticos tienen que tener representación en la mesa. Por tanto, el propio reglamento garantizaba que Izquierda Unida, Ciudadanos, Podemos, Partido Popular y Partido Socialista tenían que tener al menos un representante en la mesa del Parlamento de Andalucía. Y eso es lo que ha hecho hoy el presidente de la mesa de edad, garantizar el cumplimiento del reglamento que todos y todas conocíamos previamente. Es decir, si de la votación del Parlamento no emanaba un resultado que garantizara la representación de los cinco grupos políticos, la mesa de edad tendría que aplicar la corrección correspondiente para que ningún grupo se quedara al margen. Y en este caso, por votación, no saldría nunca el representante de Izquierda Unida, porque tiene solamente cinco diputados. ¿Qué es lo que ha hecho la mesa de edad? Aplicar el reglamento en función de los informes previos de los propios letrados del Parlamento Andaluz, donde se exige que se aplique el mismo. ¿Qué es lo que nos entristece a los socialistas andaluces? La actitud de boicot que el Partido Popular ha iniciado en el día de hoy hacia la mesa del Parlamento Andaluz. Es muy grave que el Partido Popular, en vez de garantizar el correcto funcionamiento del Parlamento Andaluz, en el primer día que se constituye, decide situarse en una posición de boicot. El Partido Socialista hoy no se ha confrontado con el Partido Popular en ningún momento. Lo que ha hecho el representante del Partido Socialista, que era el presidente de la mesa de edad, es garantizar el cumplimiento del reglamento para que Izquierda Unida, no para que un representante del Partido Socialista ocupara un puesto en la mesa, para que Izquierda Unida tuviera el papel que le corresponde por derecho, porque se había quedado fuera por las votaciones. Y termino esta exposición. A mí me gustaría pedirle al Partido Popular que la actitud que ha tenido esta mañana no se vuelva a repetir. Este Parlamento Andaluz necesita diálogo y entendimiento. Y nosotros hemos tendido la mano al resto de grupos políticos, también al Partido Popular, para que en los próximos meses, los próximos años de esta legislatura, sea el diálogo el elemento fundamental en el Parlamento de Andalucía. Pero para eso tenemos que respetar las normas que nos hemos dado. Y tenemos que respetarlas todos y todas, todos los grupos, para garantizar que esas reglas que nos hemos dado se cumplen en todo momento. Por tanto, nos gustaría que el Partido Popular, la actitud que ha tenido esta mañana no se vuelva a repetir y que entienda que no ha ganado las elecciones el 22 de marzo. Que el Partido Popular no ganó las elecciones el 22 de marzo. Y los andaluces y las andaluzas, si hay a un partido que castigaron en la junta, es claramente al Partido Popular Andalucía. Por tanto, el Partido Popular tiene que ser consciente que perdió esas elecciones y que no tiene la mayoría para conformar ni el Gobierno ni, por supuesto, la representación que estaba exigiendo en el día de hoy en la mesa del Parlamento de Andalucía. Bueno, yo evidentemente creo que este es un debate que la verdad es que está muy alejado de los ciudadanos. Y nosotros lo único que queremos es defender los intereses de los ciudadanos. Nuestro compromiso es con los andaluces y efectivamente lo que nos importa es que el Parlamento de Andalucía esté a la altura de los andaluces. Y a nosotros nos ha dado mucha pena el espectáculo que se ha dado esta mañana. Y la verdad es que no nos sentimos en absoluto responsables de lo que ha ocurrido, porque creemos que estamos defendiendo lo que es la pluralidad que los ciudadanos han votado el día 22 de marzo en las urnas. Y como comprenderán quien nos esté viendo, no es proporcional que el Partido Socialista tenga tres representantes en esa mesa y que el Partido Popular tenga un solo representante en esa mesa, al igual que el resto de partidos. Y por cierto, quiero aclarar que desde luego el Partido Popular lo que quiere es que estén todos los partidos representados en la mesa, Izquierda Unida por supuesto, Ciudadanos, Podemos y todos los grupos que hay en la Cámara tienen que estar representados. Pero no es proporcional que el Partido Socialista tenga tres representantes y que el Partido Popular tenga uno. Por lo tanto, creemos que estamos en la obligación de defender, con toda la humildad y con todo el diálogo y con todo el consenso que sea necesario, pero creo que estamos en la obligación de defender la posición que nos han dado los ciudadanos, ni más ni menos, pero la que nos han dado los ciudadanos. Y por tanto, ese va a ser nuestro compromiso a lo largo de esta legislatura. Tender la mano, diálogo absoluto, pero lo hemos venido haciendo. Fijaros que, fijaros en este caso, que el Partido Popular ganó las anteriores elecciones con la mayoría de los diputados y en ningún momento se nos dejó ni siquiera presidir el Parlamento. Hubo rápidamente un acuerdo del Partido Socialista con Izquierda Unida para la Mesa y para el Gobierno. Y en ese caso, ¿quién no estaba entendiendo la voz de los ciudadanos? Pues yo creo que el Partido Socialista fue quien en aquel momento se posicionó en una situación de soberbia y orgullo, igual que está haciendo ahora. Pero yo, como digo, a nosotros lo que nos importa es que eche a andar la legislatura y que, además, estemos de verdad preocupados de los problemas que preocupan a los ciudadanos. Porque me parece que los ciudadanos, que los políticos, en este caso, estamos dando un ejemplo lamentable. Y no hemos sido nosotros quienes hayamos convocado a estas elecciones anticipadamente y creo que cuanto antes el Partido Socialista tiene que dar explicaciones y resolver la situación en la que nos encontramos. Javier Moreno ha pedido la palabra. Sí, vamos. En primer lugar, comentando un poco el planteamiento de la representante del Partido Popular, menos mal que hace tres años impedimos que el Partido Popular no solo tuviera la presencia del Parlamento, sino que entrara en el Gobierno, porque hubiera sido quizás, pues vamos, hubiera tenido consecuencias letales para los servicios públicos, la educación, la sanidad. Solo hay que mirar cómo están otras comunidades autónomas. Incluso que hubiera perfiles del Partido Popular que hubieran entrado en la gestión de lo público teniendo en cuenta los serios precedentes, incluso actuales, que hay encima de la mesa, con detenciones incluso esta misma tarde de uno de los que ha sido el principal representante del Partido Popular en el Gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que quizás efectivamente parece que hay un acuerdo en que lo que no le preocupa a los andaluces es la constitución de la mesa del Parlamento. A los andaluces no le preocupa. Las peleas que se pueden dar en serie parlamentaria, evidentemente a los andaluces lo que les preocupa es que haya determinadas necesidades que tienen en lo cotidiano que sean satisfechas, que tengan buenos servicios públicos, que tengan posibilidad de hacer un empleo digno y que tengan una serie de condiciones que desde nuestro punto de vista era lo que garantizaba Izquierda Unida con una serie de políticas que quería poner en marcha y que lamentablemente en aras de una supuesta estabilidad el Partido Socialista rompió el acuerdo programático por Andalucía. Yo quiero precisamente poner el acento en eso. En cómo en aras de una supuesta estabilidad se ha configurado a través de unas elecciones anticipadas un escenario donde hay de todo menos estabilidad. No hay una mayoría clara. Yo creo que es una buena noticia que haya nuevos partidos y un arco parlamentario mucho más plural, pero evidentemente habrá que pedir cuentas a aquellos que han sido incapaces de desarrollar unas determinadas políticas que han convocado unas elecciones para una mayor estabilidad y que el primer espectáculo que se produce es precisamente el de la inestabilidad y el del pim pam pum en política que debería ser precisamente lo último que hiciéramos como representantes. Bueno, me van a entender los cinco dirigentes políticos que están en esta mesa. Más que un debate parece un segundo turno de intervención. Nos vamos a ir a publicidad un minutillo y a la vuelta por completar esta segunda ronda. Carmen García Bueno y Julio Díaz de Ciudadanos. Podemos, Ciudadanos. Venga, volvemos en cuatro minutos. Dejamos el debate sobre el pleno de constitución del Parlamento en esta décima legislatura que ha echado a andar hoy, precisamente con la petición de palabra en un segundo turno de intervención de Carmen García Bueno de Podemos. Bueno, aclarar, porque por parte de Podemos, cuando se dice que ha habido negociaciones para la constitución de la mesa del Parlamento, decir que nosotros no hemos participado en ninguna negociación con ningún grupo político. Hemos hablado. Hemos hablado donde nosotros hemos puesto sobre la mesa los tres puntos fundamentales que para nosotros desde Podemos nos parecen fundamentales que debatamos y que hablemos, pero tenemos muy claro cuáles han sido los votos que hemos tenido de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía y tenemos muy claro que no estamos para pactar sillones y que solamente hemos propuesto en la parte que creemos que como resultado de las elecciones del 22 de marzo nos correspondía como Podemos y es la propuesta que hemos hecho. ¿En la mesa del Parlamento hay sentado una persona de Podemos? Evidentemente. Lo digo porque parece que permanentemente no se puede estar criminalizando. No estamos criminalizando, pero que no había ninguna negociación por parte de Podemos. Pero que se haya alguien en la mesa, ocupando el cargo. Porque el reglamento así lo dice, ¿no? Y así demostraron los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía con su voto el 22 de marzo la representación de Podemos. No estamos de acuerdo, pero que lo digo para que no criminalicemos el papel de ocupar una responsabilidad. Venga, vamos a completar el segundo turno con Julio Díaz y ya luego entramos en el debate directamente. Sí, está claro que aparte de la teoría política o la teorización o la proponer, también está la práctica política. Nosotros entendemos que es la segunda parte que viene ahora. Nosotros asumimos que somos una fuerza política que no está todavía en todos los parlamentos, lo vamos a estar dentro de muy poco y con muy buenas perspectivas también a nivel nacional. Asumimos que vamos a ser una fuerza importante y sabemos que vamos a tener que dialogar y dialogamos con todo el mundo. De hecho, cuando hablamos de un acuerdo institucional de consenso amplio, si no se habla, no hay manera de conseguirlo. Eso sean conversaciones formales o informales, da igual. Bueno, nosotros pensamos que hay que resolver ya el impacto, hay que metabolizarlo ya del resultado electoral. Cada uno tiene que asumir, desde el que más al que menos, porque en todos ha habido impacto ese resultado y debemos ponernos a trabajar. Los ciudadanos piden que seamos útiles, que seamos transparentes y que seamos ejemplares en lo que hacemos. Nosotros hoy, justamente, al bajarnos de la mesa, hemos estado hablando de cuándo nos íbamos a ver ya. Esperemos que sea el lunes. Vamos a empezar a ordenar los trabajos, articularlo todo, que era lo que tocaba hacer hoy y a eso nos vamos a poner, venga después lo que venga. Ahí nos van a encontrar, vamos a seguir trabajando, ciudadanos, para dialogar y para hablar, para hablar de cosas que le preocupen a los ciudadanos y de cosas que tengamos que mejorar, evidentemente ahí vamos a estar. Pues pensando en los ciudadanos, en los telespectadores, se abre ahora el debate, en realidad, y les pido intervenciones más breves para hacer más ágil el debate y, sobre todo, captar la atención del telespectador. Fernando, yo quiero hacerle una pregunta a Julio, que ya es miembro de la mesa del Parlamento Andaluz. ¿Es legal la mesa que se ha constituido esta mañana? Hombre, nosotros entendemos que responde a lo que dice el reglamento. Ya eres integrante de esa mesa y me imagino que, posteriormente, has tenido conocimiento de informes del letrado o habéis consultado el letrado para garantizar que esa mesa es legal. Lo digo para que nadie tenga dudas de la legalidad de la mesa aprobada hoy en el Parlamento Andaluz, que, al parecer, el Partido Popular quiere llevar por primera vez en la historia al Tribunal Constitucional. Bueno, es que, para empezar, creo que no ha habido informe de ningún tipo, porque lo hemos preguntado y no ha habido informe del letrado. Por lo tanto, el informe al que aludes no existe. Nosotros hemos pedido, precisamente, en esta mañana, el que el presidente de la mesa de edad pudiera explicar en orden a qué nos quitaba los votos de la última representante, que era la secretaria de nuestro grupo, y lo ha eliminado sin más explicaciones. Nosotros no estamos, por tanto, nosotros lo que creemos, que no se ha cumplido el reglamento, porque dice muy claro cuál es el procedimiento para que se establezca esa mesa, y el presidente de la mesa de edad no tiene capacidad para interpretar el reglamento. Lógicamente, se tendría que haber constituido una mesa y, a partir de ese momento, hacer los cambios necesarios para que todos los partidos hubieran estado representados. Y nosotros creemos que hubiera sido una forma de hacerlo con el consenso y con la participación de todos, pero no hemos tenido ninguna explicación de por qué a nosotros una persona que ha sido elegida pues directamente se ha quitado de en medio, sin explicación de ningún tipo, por ningún letrado, porque no ha habido informe, y si no, el que está en la mesa, que me lo acredite, pero nosotros no tenemos constancia de que haya informes jurídicos. Lo pediremos y, lógicamente, pues nosotros lo vamos a seguir estudiando. Pero dicho esto, a partir de este momento, insisto, yo creo que nuestro compromiso es con los andaluces. Y lo que creo es que la mesa del Parlamento, que es la puerta de entrada de todas las iniciativas, de todos los trabajos que ya tenemos en cartera, porque todos hemos hecho programas electorales y nos hemos comprometido con los ciudadanos. Y, por lo tanto, la mesa del Parlamento, que es la puerta de entrada de todas esas iniciativas, donde se establecen los órdenes del Día de los Plenos y todo eso, por lo tanto, es muy importante. Y yo creo que no representa lo que ha salido en las urnas el 22 de marzo. Lo creo sinceramente. Yo creo que hoy es un día que hemos constituido nuestro Parlamento y también debemos de estar contentos con la noticia. Han detenido a rato. Y una de las personas que ha contribuido a destapar esta estafa es el vicepresidente tercero de la mesa del Parlamento, Yagüe. Y creo que hoy es un día para que los ancianos estafados por las preferentes estén de enhorabuena, porque precisamente rato está en prisión y va a pagar por lo que ha hecho. Entonces, creo que estamos de enhorabuena de tener en nuestro Parlamento gente de las que reivindicamos una transparencia. Un segundito, un segundito, que quien modere el debate soy yo. Tenemos un tercer bloque que vamos a hablar de corrupción, del desfile de aforados socialistas ante el Supremo. Si queremos introducir algún elemento más de corrupción, le invito a que lo hagamos en el tercer bloque. Ahora vamos a hablar de la constitución del Parlamento de Andalucía. Esto es una cadena regional andaluza y yo creo que hemos convocado un debate para hablar de Andalucía. Sí, pero yo creo que deberíamos de enfocar el debate en cuáles son las propuestas que tenemos para los ciudadanos y ciudadanas, aparte de haber hablado ya del gran bochorno que hemos pasado esta mañana en el Parlamento, pero ver después de la constitución de este Parlamento cuáles son nuestras propuestas y cuáles son el futuro que defendemos para nuestros vecinos y vecinas, nuestros ciudadanos y ciudadanas. Esa es una pregunta que podemos poner encima de la mesa. ¿Qué nos espera en las próximas semanas ante la posible investidura de Susana Díaz? ¿Qué nos espera para la legislatura que tenemos por delante? ¿Va a haber diálogo? ¿Va a haber negociación? En definitiva, si quieren ustedes poner encima de la mesa sus posiciones, que yo creo que ha quedado clara en las últimas semanas, pero podemos seguir también por esa línea. En el turno que quieran y evidentemente la exposición que crean oportuna. Sí, a mí me gustaría decir que con nueve diputados como si tuviéramos noventa. Nosotros vamos a trabajar por dialogar, por proponer cosas, por construir y con toda la energía del mundo y pensando que los andaluces nos están esperando y que hay cuestiones fundamentales donde nos debemos poner de acuerdo y los ciudadanos no van a entender que no nos pongamos de acuerdo en políticas activas de empleo, en regeneración política y democrática, en limpieza de las instituciones, por ejemplo, y en reactivación económica y muchísimas cuestiones más que tenemos que ir a por ellas ya. Entonces, bueno, con nosotros diálogo, nosotros entendemos que... Bueno, yo venía escuchando la radio hace un rato y parece que extendía lo de hoy a lo que va a ser toda la legislatura. A mí la palabra inestabilidad no me gusta, a mí me gusta más la palabra diálogo, no tiene por qué ser ni siquiera la fragmentación, fragmentado porque yo creo que hay más pluralidad y lo que hay que hacer es negociar. A mí no me gustan las mayorías absolutas, no me gustan los rodillos y ahora toca humildad y diálogo. Bueno, mi ciudadano está preparado para eso y para todo lo que le venga. Yo creo que precisamente lo interesante de este nuevo escenario político es que si hasta ahora el centro de la decisión era el Palacio de San Telmo, ahora el centro de la decisión puede ser el Parlamento de Andalucía. Insisto, si somos capaces de interiorizar que ya no es cosa de dos, es decir, porque hago referencia al debate anterior, parecía que el debate sobre la mesa era si tenía que tener PSOE, PP, 3, 2, como si fuera cosa de dos, y me voy a mojar también un poco y Podemos Ciudadanos parece que quería pasar de puntillas por la constitución de la mesa del Parlamento. Pues ahora tenemos también la oportunidad de un Parlamento donde no va a ser posible ser neutrales. Vamos a tener que ponernos de acuerdo de manera muy amplia para llevar a cabo políticas que es lo que realmente hay que hacer en la situación de emergencia social en la que vivimos. Políticas que nosotros tenemos muy claras, prácticamente la campaña gira en torno a eso. Pero claro, teniendo en cuenta que ya el Parlamento no es cosa de dos y que en el Parlamento donde se va a poder de verdad hacer política con mayúsculas, de diálogo, de participación y sobre todo de posicionarse, de no ser neutrales. Yo creo que eso es lo más interesante del escenario político actual. Yo creo que desde Podemos que hemos puesto sobre la mesa los tres puntos fundamentales que nos parece que le preocupan a los ciudadanos y ciudadanas en Andalucía, que nos parece que son de sentido común, que nos parece que son muy importantes y lo hemos puesto sobre la mesa para debatirlo, empezando por la tolerancia cero en la corrupción, hay que acabar con la impunidad, tiene que haber una responsabilidad política y no solamente penal, una petición de que la Junta no contrate con bancos que desahucian, no podemos seguir viendo cómo los bancos desahucian a vecinos y vecinas diariamente en nuestros pueblos y en nuestras ciudades y que en esos bancos precisamente la Junta o la Administración Pública tenga dinero público y tercero, una drástica reducción de los actos cargos y de asesores políticos de las consejerías porque para nosotros es fundamental la readmisión de los hombres y mujeres despedidos tanto en sanidad como en educación como en bienestar social. Y estos son tres puntos fundamentales que hemos puesto sobre la mesa para debatir y para que sean una realidad aquí en Andalucía. A mí me gustaría la pregunta que nos lanzaba el moderador hablar de que desde el Partido Socialista de Andalucía el primer objetivo que nos marcamos es el de garantizar la investidura, garantizar que tengamos en el plazo más breve posible un gobierno para que ese gobierno cumpla con su programa político, con el programa electoral con el que concluyó las elecciones del 22 de marzo y pueda dar respuesta a los problemas y demandas de los andaluces y las andaluzas. Es cierto que en la legislatura no hay mayoría absoluta y va a exigir el diálogo del conjunto de formaciones que integran el Parlamento y que componen el Parlamento Andaluz. Nosotros hemos planteado al resto de grupos políticos que queremos gobernar en solitario. Tuvimos el respaldo de los andaluces y las andaluzas como fuerza mayoritaria con 47 diputados y diputadas y entendemos que podemos gobernar en solitario con Susana Díaz como presidenta. El primer reto que tiene este Parlamento Andaluz es la investidura de la presidenta de los andaluces y las andaluzas y para conseguir esa investidura es necesario que el resto de grupos políticos contribuyan a facilitarle al Partido Socialista y en este caso a Susana Díaz esa investidura. Nosotros hemos establecido un diálogo con todos los grupos políticos con Izquierda Unida con Podemos con Ciudadanos y con Partido Popular para la investidura no para conformar un gobierno lo digo porque es diferente no es lo mismo conformar un gobierno de coalición donde hay que garantizar un programa de gobierno que una investidura donde sí es cierto que hay que buscar el apoyo del resto de grupos políticos para que confíen en este caso en Susana Díaz para asumir la presidencia. ¿Qué nos gustaría a nosotros que ocurriera en las próximas semanas? Que pudiéramos alcanzar un gran acuerdo en Andalucía para facilitar esa investidura por el bien de la legislatura y por el bien de la estabilidad del pueblo andaluz. Dejando muy claro que el apoyo a la presidenta Susana Díaz en esa investidura no es un cheque en blanco. A partir de ese momento el gobierno va a tener que dar cuenta en el parlamento de todas sus acciones y lo más importante el parlamento es el que va a aprobar las grandes leyes empezando por la ley de presupuesto para garantizar el funcionamiento de Andalucía en los próximos años. Por tanto lo primero que tenemos que hacer el conjunto de grupos políticos es facilitar la investidura para que haya gobierno para que tengamos un gobierno en Andalucía para que haya estabilidad y empecemos a cumplir el programa de gobierno con el que concluimos a las elecciones e inmediatamente después empezar a marcar una agenda legislativa para cumplir cada uno con el compromiso que asumió con los andaluzes y las andaluzas cuando se presentó a las elecciones. ¿Qué nos gustaría? Que hubiera una actitud positiva una actitud de diálogo una actitud de entendimiento para demostrarle al pueblo andaluz que todos hemos entendido el mensaje de las elecciones el 22 de marzo nosotros lo hemos entendido somos conscientes somos conscientes de que no tenemos mayoría y por tanto vamos a dialogar con todos los grupos políticos para buscar esa estabilidad. El problema del discurso del Partido Socialista acerca de la necesidad de una confianza acerca de la configuración del próximo gobierno es que no puede pedir confianza aquel que ha demostrado que no es digamos valedor de ella nosotros creemos y además lo hemos dicho así no hemos hecho un decálogo ni una serie de propuestas para pedir o abstenernos o decir que si la investidura directamente hemos dicho que no por un problema de confianza y de credibilidad precisamente creemos que no puede aspirar a tener un voto afirmativo alguien con un programa que se ha negado a ejecutar en la anterior legislatura por lo tanto Izquierda Unida creo que hasta ahora somos los únicos que hemos dicho que no vamos a que vamos a votar no a la investidura de su salvo por un problema de credibilidad y de confianza no se trata de poner incluso medidas que si son de sentido común se tendrán que aplicar independientemente de que se vote sí o nos abstengamos se trata precisamente de poner encima de la mesa que aquí hay una situación que como bien has dicho no es de mayoría absoluta una situación que tiene una responsabilidad concreta el Partido Socialista y que tendrá que ver cómo la desbloquea y también habrá que ver el resto de partidos cómo la resuelven yo creo que estamos viendo o sea como los anteriores socios de gobierno Partido Socialista e Izquierda Unida ponen de manifiesto pues el fracaso que fue la legislatura anterior como Izquierda Unida ha dicho no fue un fracaso cuando frenamos al PP hace tres años que de la ha dicho Izquierda Unida ha dicho con todas las letras que de la señora Díaz no se puede uno fiar totalmente y lo corrobora bueno pues nosotros creemos que la investidura al final lo que hace es posicionar lo que cada grupo piensa de bueno pues del partido en este caso que ha obtenido la mayoría y nosotros creemos que la señora Díaz es la única responsable de la situación que tenemos en Andalucía porque había estabilidad en teoría no era nuestro gobierno pero había una estabilidad había unos presupuestos aprobados y fue la señora Díaz la que rompió y tiró esa legislatura por la borda y ahora es la única responsable que llevemos paralizado con la Junta de Andalucía y por lo tanto con la respuesta a los ciudadanos que es que eso no hay resoluciones de ayudas no se atiende a las personas los funcionarios están mano sobre mano porque no hay órdenes y no estoy en este caso echando la culpa a los funcionarios sino todo lo contrario y por lo tanto es una situación muy lamentable y yo creo que es la señora Díaz la que tiene que resolver este problema nosotros vamos a estar desde luego porque esta investidura se resuelva lo antes posible pero no vamos a apoyar una investidura a un gobierno a una fuerza política en la que no creemos en absoluto porque nos ha defraudado a todos los andaluces porque fue una gran mentira que no hubiera estabilidad y porque ahora en este momento estamos mucho peor que antes la estabilidad desde luego brilla por su ausencia vamos a hacer una cosa señor Díaz nos quedan tan solo siete minutillos vamos a hacer un último turno de intervención para cerrar este bloque sobre la constitución del parlamento y la futurible o no investidura de Susana Díaz con un último turno de intervención de menor a mayor minuto, minuto y poco empezamos con Javier Moreno de Izquierda Unida para la posición que crea oportuna si bueno simplemente recalcar lo que ya venía planteando anteriormente yo creo que el debate de la investidura es un debate que viene muy determinado por la convocatoria de elecciones anticipadas nosotros creemos que había una serie de medidas que se habían puesto en marcha en beneficio de la mayoría banca pública banco de tierras y una ley de agricultura y por la seguridad alimentaria la ley de mínimos vitales para garantizar que no hubiera familias que estuvieran en situación de pobreza energética con la luz y el agua cortada una serie de medidas que al fin y al cabo de lo que se trataba era de ponerse de tomar parte de no ser neutrales es decir de frente a la dicotomía entre banca poderoso y la ciudadanía ponernos en marcha con eso yo creo que lo que ha pasado es precisamente que ha habido alguien que no ha querido poner en marcha una serie de medidas y se ha posicionado frente a los grandes banqueros frente a la gente y al lado de los grandes banqueros con los que se hacían fotos aunque después ellos tuvieran que responder a la justicia o junto a el rey sátrapa de Marruecos y en frente de la población saharaui por lo tanto vuelvo a insistir no hay credibilidad no hay confianza por méritos propios y creemos que el que tendrá que responder acerca de la situación que se ha creado en Andalucía es precisamente el Partido Socialista y el resto de partidos Muchísimas gracias Javier Moreno de Izquierda Unida Julio Díaz de Ciudadanos Bueno para nosotros esta legislatura es una oportunidad apasionante para trabajar por la gente eso queremos hacer lo vamos a hacer siempre y cuando podamos y o nos dejen vamos a estar dialogando con todo el mundo proponiendo cosas nosotros y con respecto a la investidura hemos dejado muy claro que vinculamos vinculamos un gesto un gesto y estudiar a detalle nuestro decálogo nuestro pacto anticorrupción que queremos nos gustaría que se aplicara porque aparte de que es de sentido común viene a erradicar todos los problemas que tenemos con este tema y por destacar alguna de las medidas nos parece muy importante la necesidad de la responsabilidad social y de los partidos políticos cuando alguien que ha puesto ahí lo ha puesto ahí se ha llevado el dinero y se ha demostrado que es así no podemos seguir así vemos casos en la vieja política que ya son insoportables para nosotros es muy importante que se separen los dos planos el plano político del plano judicial que tú dimitas no significa y entiendo que nadie querría así a bote pronto que condenen a nadie solamente porque dimitas una cosa es dimitir y que se defiendan fuera y otra cosa es que te condenen para nosotros son dos planos completamente diferentes pero si es verdad que tenemos que caminar en esta línea no podemos ser tibios contra la corrupción porque los ciudadanos no lo entienden no entienden que desaparezca el dinero y luego vía impuesto lo tengamos que pagar todos tenemos que ser serio con este tema y para nosotros es un tema muy importante no lo vinculamos en absoluto a trabajar vendrá la legislatura y trabajaremos pero no se dé la circunstancia en estos momentos para que nuestra posición se modifique con respecto a la investidura pues igualmente muchísimas gracias Julio Díaz hacerles el turno en Carmen García Bueno de Podemos bueno pues para nosotros desde Podemos nuestra campaña se ha basado en reivindicar un parlamento transparente acabar con la corrupción acabar con los desahucios y son los temas que ponemos sobre la mesa porque son problemas que atañen a los ciudadanos y ciudadanas en Andalucía además decimos no somos los culpables de la situación que se vive en estos momentos fue la señora Susana Díaz la que adelantó las elecciones en Andalucía pues por cuestiones partidistas y ahora no se nos puede pedir responsabilidades al resto de la situación que ella misma ha creado en nuestra tierra por lo tanto nosotros decimos nuestras propuestas son propuestas sensatas propuestas que entienden los ciudadanos y ciudadanas y nosotros decimos no podemos votar a un partido que hace desahucios en Andalucía que es parte de la corrupción y que no está dispuesto a poner sobre la mesa esta problemática y a tomar medidas concretas para acabar con ella Carmen García Buena muchísimas gracias Alicia Martínez Partido Popular bueno se ha dicho en esta mesa yo creo que la señora Díaz no ha no ha asumido el resultado electoral y piensa que puede gobernar en solitario desde el orgullo y la soberbia y yo creo que hay que bajarse al terreno de los ciudadanos hay que dar las explicaciones a los ciudadanos porque se ha hecho mucho daño a los ciudadanos y se ha llevado mucho dinero del presupuesto de Andalucía que todavía nadie sabe dónde está ni se ha devuelto no le hemos escuchado a la señora Díaz ni una sola explicación sobre todas esas cuestiones de corrupción en Andalucía es como si no fuera con ella es un tema que ella no habla nunca se lo deja a otras personas pero ha llegado el momento de que tiene que dar la cara a los ciudadanos yo entiendo que no gusta hablar de eso pero hay que asumir las responsabilidades hace muy poco y bueno ahora después hablaremos de ello pero los dos expresidentes del gobierno de Andalucía quienes le han dado paso a la señora Díaz pues han declarado en el Tribunal Supremo que en Andalucía lo que hay es un fraude que es una barbaridad y yo no le he escuchado todavía nada en ese sentido a la señora Díaz yo creo que ella quiere pasar página pero hay una asignatura pendiente con los ciudadanos que le están reclamando porque son más de 3.000 millones por ejemplo en fraude de formación un dinero que efectivamente es muy útil para evitar desahucios para ayudas para todo ello por lo tanto nosotros le pedimos a la señora Díaz que cuanto antes haya un gobierno eficaz en Andalucía y que es ella la única responsable de resolver ese problema Alicia Martínez del Partido Popular muchísimas gracias y concluimos con Francisco Conejo del Partido Socialista me sorprenden las intervenciones del representante de izquierda unidad y del Partido Popular parece que el 22 de marzo no tomaron nota si los andaluzes y las andaluzas hablaron el 22 de marzo fue para decir alto y claro a izquierda unida y al Partido Popular que no apoyaban sus políticas son los dos grupos políticos que tuvieron un descenso notable de diputados con respecto a la anterior legislatura el porcentaje del peso izquierda unida es el mismo permítanme que la realidad es decir los grandes perdedores de las elecciones el 22 de marzo fue el grupo de izquierda unida y el Partido Popular que claramente tuvo un castigo notable de los andaluzes y las andaluzas y no se quieren enterar el Partido Socialista se quedó el peor resultado de su historia es el último turno de intervención porque respetemoslo yo he respetado sus intervenciones pero le quedan 40 segundos el Partido Socialista se quedó con los mismos diputados 47 no perdimos ni un solo diputado en Andalucía 47 diputados los mismos que teníamos en la anterior legislatura y ahora tenemos la siguiente cuestión o dejamos que el Partido Socialista que ha ganado las elecciones conforme gobierno o se plantea otra alternativa si el Partido Popular tiene otra alternativa que busque una alianza con Podemos por ejemplo y que presente un candidato o candidata a presidir la Junta Andalucía nosotros vamos a buscar el apoyo y el diálogo para que la lista que ha ganado las elecciones el 22 de marzo conforme el gobierno con Susana Díaz como presidenta si el Partido Popular no está de acuerdo que busque una alianza con Podemos y que plantea una alternativa un segundito un segundito vamos a ver estamos casi fuera es que estamos fuera de tiempo tenemos que irnos a publicidad volvemos en 3 minutos tercer bloque del debate con Partido Socialista Partido Popular Podemos Ciudadanos e Izquierda Unida destinado vamos a hacer este último bloque al aforamiento a los aforados que han desfilado en las últimas dos semanas ante el Supremo José Antonio Viera los expresidentes Chávez y Griñán y hoy Gaspar Zarría la próxima semana le tocará el turno a Mar Moreno introducía una posible un posible añadido a este debate Carmen García Bueno sobre una noticia en la que es difícil abstraerse que es la detención del ex vicepresidente del gobierno y gerente del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato sobre todo porque nos pilla muy de cerca hay que informar o recordar para que lo sepa que se está registrando durante toda la tarde de hoy un despacho de abogado un bufete de abogado en Soto Grande una organización de lujo de San Roque en la provincia de Cádiz aquí en Andalucía por empresas andaluzas vinculadas con el ex vicepresidente del gobierno en fin pero les habíamos convocado inicialmente para hablar del desfile de los aforados ante el Supremo también aclaro porque había pedido el turno de intervención por alusiones Podemos quien quiera hablar de los dos anteriores bloques puede hacerlo pero que sepa que perdiendo el tiempo que le corresponde en este debate empezamos otra vez de nuevo con Partido Socialista Francisco Gónejo Bueno me gustaría dejar claro que las comparecencias ante el Tribunal Supremo tanto de Manuel Chávez como de Pepe Griñán de los ex presidentes de la Junta de Andalucía han sido a petición propia de ellos han sido voluntarias son ellos los que han pedido comparecer ante el Tribunal Supremo para esclarecer y para facilitar la información correspondiente sobre la investigación que se lleva a cabo por tanto que quede constancia que ninguno de los que han comparecido en el Tribunal Supremo lo ha hecho por petición del Tribunal Supremo sino que ha sido de manera voluntaria y una segunda cuestión que también es relevante e importante en el ámbito procesal Manuel Chávez y Pepe Griñán no están imputados de ningún delito no están imputados de ningún delito quiero que eso quede encima de la mesa para que los andaluces y las andaluzas sean conscientes del momento procesal en el que nos encontramos son ellos los primeros interesados en que se esclarezca este asunto y que aquellos y aquellas que hayan podido cometer alguna irregularidad en la gestión de los fondos públicos sean juzgados y sean condenados por nuestro Estado de Derecho por tanto son los primeros que quieren garantizar que quieren garantizar en todo momento que la ley se aplica y lo más importante que quien la hace la paga y termino Manuel Chávez en su declaración también ponía encima de la mesa algo que me parece relevante y Gaspar Sarría lo hacía también posteriormente el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en ningún momento adoptó ningún acuerdo ilegal lo digo para que los andaluces y las andaluzas puedan estar tranquilos de que el Consejo de Gobierno el máximo órgano del gobierno de Andalucía en todo momento ha actuado legalmente como bien lo ha dicho tanto Manuel Chávez como Gaspar Sarría eso yo creo que es una garantía para los andaluzas y las andaluzas en cuanto a que sus consejeros y consejeras en el máximo órgano siempre actuaban con los informes legales correspondientes al margen de que alguien como está encima de la mesa los indicios y la investigación al parecer pues actuó de manera irregular e indebida esas personas son las que tienen que ser juzgadas son las que tienen que ser condenadas y son las que tiene que caer el peso de la ley en todo momento Alicia Martínez Partido Popular A mí me sorprende la declaración que hace el señor Conejo porque usted realmente da la impresión que está muy tranquilo porque todo era legal y el Consejo de Gobierno lo pasaba todo y que por lo tanto durante 10 años a ustedes no les ha preocupado nunca que ha pasado con más de 3.000 millones de euros que se han gastado del dinero que tenía que ir destinado a los parados a formación y a crear empleo en Andalucía y ustedes están muy tranquilos y lo dicen así como si no hubiera pasado nada Mire, yo creo que los ex-presidentes del gobierno en Andalucía y lo digo con pena porque yo soy andaluce y tenían que haber sido los presidentes de todos los andaluces lo digo con pena y con vergüenza han ido a declarar ante el Tribunal Supremo porque están imputados en el caso de los Eres tanto el presidente Griñán como el presidente Chávez y bueno ha sido un escándalo la declaración del presidente Griñán ha venido a decir que no había un plan pero que había un gran fraude y la consecuencia que todo el mundo puede pensar es que no se puede hacer un gran fraude más de 3.000 millones de euros si no hay detrás un gran plan y si todo el gobierno no conocía esa situación a mí me parece escandaloso y todavía nadie ha dado las explicaciones porque quiero recordar que el presidente Griñán se fue del Parlamento de Andaluz diciendo que se iba por motivos personales y creo yo que no eran motivos personales cuando ahora ante el Tribunal Supremo ha reconocido que se iba por una barbaridad como era el fraude de los Eres por lo tanto nos engañó entonces y nos siguen engañando ahora cuando ahora el presidente Chávez vuelve a decir que no conocía nada y que no sabía nada pues me parece increíble que los socialistas se queden tan tranquilos diciendo que no se sabía que todo ese dinero se estaba perdiendo porque entonces en manos de quien hemos tenido el gobierno en esta tierra a mí me preocupa mucho porque ese dinero lo ponen todos los andaluces que trabajan con sus impuestos y desde luego nosotros creemos que eso hay que erradicarlo en Andalucía y en todas partes la corrupción en todas partes antes de que se diga corrupción eliminarla en todas partes porque me parece que en Andalucía hay muchas necesidades sociales muchas familias que lo están pasando muy mal y que durante más de una década se ha estado defraudando dinero destinado a personas que lo necesitaban Carmen García Buenas Podemos Bueno, yo quiero aunque pierda tiempo de aclarar como decía en mi primera intervención Podemos tenemos muy claro cuáles han sido los resultados electorales que hemos tenido el 22 de marzo sabemos lo que los ciudadanos y ciudadanas esperan de nosotros y desde luego no es pactar nada con nadie eso dejarlo claro pero también le diría que tenéis otras posibilidades siempre habláis de Partido Popular con Podemos también ustedes podéis buscar otras posibilidades como en otras ocasiones anteriores lo habéis hecho también con respecto a Chávez y Griñán a mí me parece algo vergonzoso que en Andalucía en los últimos años nos hayamos levantado día sí y día también con la noticia de los fraudes de los cursos de formación y los ERE y aquí ningún responsable político pues dijera he sido culpable he tenido una responsabilidad con los casos de corrupción no se puede decir que ni uno ni otro están inculpados en el caso de los ERE y de la formación no por voluntad propia van a declarar al TCJ porque saben perfectamente que hay una imputación detrás y el problema es que están aforados y es una puesta en escena más de la que acostumbran a poner muchos políticos pero a mí lo que me parece todavía más vergonzoso es que nos tomen a los ciudadanos y ciudadanas un poco como tontos y nos digan de que no sabían lo que estaba pasando no les llegaban los informes que le tenían que haber llegado y como un presidente de la Junta de Andalucía no le llegan unos informes puede decir en una declaración que no le han llegado los informes es un poco como el que tenía el coche en el aparcamiento y no sabía que tenía el coche allí aparcado entonces me parece que es el momento de tomar responsabilidades políticas por los casos de corrupción que había en Andalucía y que tanto Chávez como Griñán y el Partido Socialista deberían de tomar las medidas oportunas para terminar con la impunidad que durante muchos años han estado teniendo estos políticos por lo tanto yo creo que es el momento de acabar con esa impunidad Julio Díaz Ciudadanos para nosotros es una situación muy penosa la corrupción ha penetrado en muchísimos sitios muy importantes ha pululado por gente que tenía muchísima responsabilidad bueno nosotros entendemos que nadie le notifica al Tribunal Supremo si no es en dos supuestos uno si vas de testigo u otro si estás imputado entonces te acoge a cada uno de los dos roles nosotros entendemos que luego en función de la decisión que tome el juez y vendrá suplicatorio pero tema judicial aparte nosotros ya he dicho antes que distinguimos entre la parte política y la parte judicial para nosotros hay que cambiar la filosofía política aquí tenemos que ser implacables e intolerables con esta cuestión puesto que se está convirtiendo en un problema sistémico que la gente está viendo que además hay una impunidad altísima no podemos seguir así para nosotros es una condición sine qua non el que este tema se aborde con la seriedad que merece y ahí es donde nos hemos posicionado porque entendemos que es de salud pública que estas reformas se acometan una cosa es valorar que una persona sea confiable o no pero hay que poner medidas tangibles encima de la mesa y nosotros las llevamos poniendo ya desde 2011 bueno yo concretamente di registro de entrada en dos instituciones públicas concretamente soy de Huelva en la diputación de Huelva donde gobierna el Partido Popular e Izquierda Unida perdón el Partido Socialista de Izquierda Unida y en el Ayuntamiento de Huelva donde gobierna el Partido Popular el 15 de diciembre de 2014 le dimos registro de entrada a nuestro pacto anticorrupción y no hemos tenido respuesta vamos a ver si hay una voluntad política de realmente de sustraernos de la corrupción y limpiar las instituciones porque como he dicho antes de salud pública los ciudadanos lo requieren me concluye Javier Moreno de Izquierda Unida si evidentemente la corrupción es un problema político no solo judicial pero yo quiero poner el énfasis también en una dimensión de la corrupción que parece que muchas veces no se tiene en cuenta y es que la dimensión de la corrupción también es económica porque la corrupción no es solo los que reciben el dinero de la corrupción sino también los corruptores los que corrompen es curioso como en todos estos procesos se está poniendo el foco en los políticos donde hay que ponerlo porque tienen una responsabilidad política pública y ahora me detendré en ello pero nadie está hablando de la cantidad de empresas aseguradores y representantes de sectores económicos que están desfilando por los juzgados y que parece que aquí no hay en realidad lo que realmente alimenta la corrupción como un problema estructural en nuestro país que es una alianza entre la clase política políticos que han gobernado en el bipartidismo en los últimos 35 años y el poder económico y Rato precisamente ha sido un político de mucha relevancia en este país de manos del Partido Popular y después el representante del Fondo Monetario Internacional que no deja de ser el gran conglomerado de los intereses económicos globales por lo tanto no nos desviemos de lo que también puede ser una dimensión de la corrupción y en segundo lugar en el problema político evidentemente que es un problema político y que los políticos tienen que ser ejemplares porque aquí ha habido una concepción del dinero público como si ese dinero no es de nadie y es que ese dinero es de todos precisamente y por eso hay que poner encima de la mesa que frente a aquellos políticos que creen que el dinero no es de nadie y han hecho un uso irresponsable de ese dinero hay que eliminar el aforamiento porque el aforamiento que es una figura política que está establecida precisamente para permitir que partidos como el de Izquierda Unida que es pequeñito no tenga que ser hostigado por los grandes partidos frente a la justicia etcétera por expresar sus opiniones públicamente no era una figura que tuviera sentido en delitos que tienen que ver con el dinero y a mí hay una cosa que sí que me preocupa mucho y es que Grignan habiendo reconocido que el caso de los ERE ha sido un gran fraude no esté ya fuera del Partido Socialista y fuera de las instituciones políticas y eso es algo que no se puede porque es un escándalo que reconociendo que ha habido un gran fraude no se quieran digamos reconocer responsabilidades políticas que son las responsabilidades políticas que por cierto Izquierda Unida puso encima de la mesa la comisión de investigación de los ERE y que el Partido Popular y el Partido Socialista ahí sí se pusieron de acuerdo para rechazarlas cuando se pedían responsabilidades políticas y evidentemente nosotros hace unos meses planteamos una comisión de investigación de toda la corrupción porque no hay que investigar aquí no hay una corrupción buena y una corrupción mala en función de quién la tenga toda la corrupción los ERE los cursos de formación pero también las ramificaciones de Gürtel de Bárcenas o incluso ahora de rato en Andalucía porque es un verdadero escándalo que con dinero público se haya hecho un uso irresponsable y alguien tendrá que asumir responsabilidades políticas aparte de las penales a mí me gustaría apuntar que Pepe Griñán fue presidente de Andalucía con el respaldo de Izquierda Unida quiero que seamos conscientes que Pepe Griñán tuvo el respaldo de Izquierda Unida y tuvo el aval de Izquierda Unida para gobernar Andalucía porque Izquierda Unida entendía que Pepe Griñán mandarlo al Congreso era un hombre precisamente un hombre que si me permite que Pepe Griñán era un hombre honesto por eso es que Unida apoyó la investidura de Pepe Griñán porque entendía que era un hombre honesto y yo mantengo aquí hoy y defiendo la honestidad de Pepe Griñán y de Manuel Chávez a Pepe Griñán y a Manuel Chávez no la han detenido no la han detenido no la han encontrado ninguna cuenta en Suiza nadie está diciendo que se haya llevado ni un solo céntimo lo digo para que también quede claro ni Pepe Griñán ni Manuel Chávez se han llevado ni un solo céntimo de esa trama que se está investigando ni un solo céntimo lo digo porque ni un solo céntimo 3.000 millones de euros que se han repartido y que no se sabe dónde está ni se han recuperado la jueza Raya es la primera que también lo dice no se han llevado ni un solo céntimo ni Pepe Griñán ni Manuel Chávez las cosas como son lo digo porque empezamos a generalizar y la ciudadanía puede entender que estos señores han tenido un lucro personal en ningún momento ni Pepe Griñán ni Manuel Chávez se han llevado ni un solo céntimo de los andaluzes y las andaluzas las cosas como son son personas honestas e íntegras en todo momento a mí que me gustaría que se está investigando se está investigando y ojo el dinero también el Partido Popular lanza cifras y cifras millonarias y no significa que todas esas cifras millonarias se la hayan llevado lo que estamos hablando es que pueda haber irregularidades en la gestión de esas cifras y no quiere decir que ese dinero finalmente haya sido todo probado ni mucho menos pero en una situación de corrupción donde se han perdido dinero que iban destinado para los parados para los cursos de formación hay una responsabilidad política porque tú no puedes mirar para otro lado si gente que tú has puesto que teóricamente son de tu confianza están desviando esos fondos para intereses personales y tú puedes decir que no te has llevado ni un duro pero no has impedido que otros se los lleven aunque eso la justicia lo tendrá que decir por lo penal pero nosotros decimos que también hay una responsabilidad política y que no nos podemos lavar las manos diciendo como decía anteriormente es que los informes no me han llegado o es que yo no era conocedor de lo que estaba pasando usted es el presidente de Andalucía el cual ha nombrado a sus consejeros y tiene que ser responsable de los dineros públicos que hay en Andalucía cómo se distribuyen y dónde llegan esos fondos no se puede decir es que son muy honestos y no se han llevado ni un euro en su bolsillo ¿dónde están esos 3.000 millones de euros? ¿quién se los ha llevado? ¿usted es responsable político? mire usted porque yo si en mi casa pasa algo soy responsable de lo que está pasando en mi casa y en ese momento el presidente de la Junta de Andalucía era responsable de cómo se distribuían los fondos y si había o no había corrupción no se puede decir que no son hay una cuestión que él que le ha planteado que a mí me parece importante comentarla que es que precisamente Izquierda Unía entró en el gobierno de la Junta de Andalucía poniendo una serie de condiciones encima de la mesa y una de ellas fue precisamente que fuéramos ejemplares aquí nadie es perfecto pero evidentemente lo que tenemos que ser es ejemplares Izquierda Unía de que entró en el gobierno de la Junta de Andalucía no ha habido ni un caso de corrupción encima de la mesa nadie puede decir que tenía todo el mundo las manos encima de la mesa a la vista lo que no se puede decir de antes las causas están encima ni incluso de después la primera decisión que se toma básicamente tras la salida de Izquierda Unía del gobierno es la adjudicación de unas minas de Andalcoyas que ya están en el juzgado y sí que me gustaría plantear una cosa para que entendamos qué es lo que pasa con ese dinero público y el problema es que el problema de fondo es que lo que no ha habido son sistemas de control del dinero público y de la adjudicación de ese dinero y de la evaluación hacia donde ha ido ese dinero y si ese dinero se ha utilizado para lo que se suponía que se tenía que utilizar o no y para eso hay una serie de organismos la cámara de cuentas nosotros hemos propuesto que hay que fortalecer la cámara de cuentas precisamente una cámara de cuentas que justo cuando Izquierda Unida sale del gobierno de la Junta de Andalucía hay un pacto PSOE Partido Popular para repartirse cuatro puestos de esa cámara de cuentas y blindarlos de cara a esta legislatura porque esos puestos de la cámara de cuentas que por si alguien no lo sabe es la institución que fiscaliza lo que se hace con el dinero público esos puestos ya no se van a cambiar hasta el 2020 si no me equivoco son cinco años y precisamente con la actual composición parlamentaria no le hubieran correspondido a Partido Socialista y Partido Popular ese es el verdadero problema de lo que hay en la corrupción que hay una sobre significación acerca de lo que es la corrupción y de el y tú más pero no hay una verdadera voluntad de investigar y de poner los mecanismos en marcha para investigar evidentemente nosotros no somos responsables ni mucho menos de la corrupción que puedan tener otros partidos yo creo que las personas que están declarando durante estos días los tribunales como por ejemplo el interventor ha dejado bien claro que por parte de la intervención los controles funcionaron porque se informó en sucesivas ocasiones y los presidentes tuvieron conocimiento de lo que estaba ocurriendo otra cosa es que lo que después estaba ocurriendo la verdad es que había que establecer un plan muy minucioso porque lo de los ERE es que eso es para notas o sea incluir en las listas de jubilaciones a prejubilados que casualidad que no eran cualquier persona que pasaba por allí eran todos miembros del Partido Socialista allegados al Partido Socialista y lo están diciendo los tribunales que es una trama organizada desde la Junta de Andalucía y con el Partido Socialista lo decía además hace muy poco hemos escuchado un vídeo de una delegada una funcionaria bueno un cargo de libre designación del Partido Socialista diciéndole a los funcionarios de la Junta que no trabajaran que se fueran a la calle a pedir el voto para el Partido Socialista por una cuestión muy sencilla y lo han dicho en las declaraciones ante el juez y es que las ayudas las da la Junta y la Junta es el Partido Socialista así que blanco y en botella yo creo que es muy lamentable el que además la presidenta la señora Díaz dijo muy claramente que iba a ser implacable contra la corrupción y dijo que ella misma le pediría su escaño al señor Chávez y al señor Griñán y aún no lo ha hecho en un caso que es un escándalo porque además hay más de 265 imputados en este caso de corrupción yo creo que la señora Díaz cuanto antes tiene que dar las explicaciones oportunas a todos los andaluces y cambiar desde luego la forma de funcionar Venga nos quedan tan solo tres minutos así que pido un último turno de intervención de 30 segundos y ahí se va a tener que ser escrupuloso con el tiempo con el cronómetro Javier Moreno Pues me voy a centrar en las propuestas que nosotros pondríamos encima de la mesa para luchar contra la corrupción Modificación de esos aforamientos que no pueden ser por motivo de delitos económicos Fortalecer esos mecanismos como la Cámara de Cuenta que hemos planteado Hacer del Parlamento y en Andalucía tenemos una muy buena oportunidad para ello el fiscalizador porque va a haber un ejecutivo que no tiene la mayoría y es lo que decía antes vamos a pasar de tener la política centrada en términos del Parlamento y finalmente no solo actuar contra los corruptos sino también contra los corruptores lo mismo de las puertas giratorias o de los que hacen que los políticos legislen en beneficio de empresas privadas Gracias Javier Moreno Julio Díaz le vamos a permitir tener un poquito más de tiempo porque no ha intervenido en el debate Gracias bueno nosotros nuestro decálogo incluye medidas como el control de las cuentas de los partidos instituciones separación del imputado del cargo público transparencia en la financiación de los partidos políticos y sus fundaciones reforma del código penal responsabilidad patrimonial subsidiaria la que ya he hecho ante referencia regulación de las donaciones un largo etcétera limitación del gasto electoral y exclusión de la de la corrupción política del plano político institucional para nosotros esto es fundamental lo hemos desarrollado lo venimos poniendo encima de la mesa desde 2011 junto con otras reformas que entendíamos que siendo estructurales eran importantes y llegar también a pastos en educación en empleo por ejemplo muy importante venimos diciendo desde 2011 dijimos que que si no que si no nos atendían tendría que ser por las urnas y pase por las urnas estamos avanzando en esa línea y esa es nuestra propuesta para limpiar todo que es de salud pública Muchísimas gracias Julio Díaz turno ahora de Carmen García Bueno de Podemos Yo muy breve para nosotros es importantísimo que el Parlamento tenga puertas de cristales que todos los ciudadanos y ciudadanas sepan en todo momento en que se gastan los dineros públicos cuánto gana un parlamentario donde va cada euro que disponemos del presupuesto y en eso es lo que vamos a trabajar en estos próximos años en que esa propuesta que llevamos de un Parlamento con las puertas de cristal sea una realidad Gracias Alicia Martínez Partido Popular Bueno pues yo creo que el antídoto contra la corrupción es la transparencia y por eso pues nos queda mucho que avanzar en ese sentido y bueno y le pedimos a la señora Díaz que sea realmente implacable contra la corrupción que asuma las responsabilidades políticas y que le pida y cumpla con su palabra y que pida el escaño al presidente Chávez y al presidente Griñán y sobre todo fundamental nosotros hemos pedido en muchas ocasiones que se haga un plan de empleo con el dinero que se recupere del fraude de los ERE y de la formación y eso nos parece absolutamente prioritario y ahí nos vamos a emplear Muchísimas gracias Alicia Martínez Partido Popular Francisco Conejo concluye Partido Socialista Sí, me sorprende que el Partido Popular le pida a otros partidos lo que nunca aplica en su propia casa me gustaría que el Partido Popular en Valencia y en Madrid empezaran a dimitir las decenas de imputados que tienen de casos de corrupción me gustaría que el propio Partido Popular aplicara esa receta que pide en Andalucía a la dirección nacional envuelta en el caso más lamentable de financiación ilegal como es el CULTE entrando en aspectos concretos y termino nosotros tenemos un compromiso para garantizar que en Andalucía vamos a luchar contra la corrupción en todo momento y Susana Díaz es ejemplo de ello ha puesto en marcha iniciativas para mejorar los controles en la Junta de Andalucía desde el primer minuto que accedió a la presidencia de la Junta de Andalucía y ha puesto en marcha un gran portal de la transparencia para que todos los andaluces y las andalusas conozcan en tiempo real cómo se gestiona el dinero público de nuestra comunidad autónoma Pues muchísimas gracias a los dirigentes del Partido Socialista del Partido Popular de Ciudadanos de Podemos y de Izquierda Unida por participar en este debate en un día insistimos en las que la agenda eran complicadas y por eso agradecemos doblemente su presencia La semana que viene a por todas descansa vamos a ofrecerles para toda Andalucía un programa especial que va a dirigir Agustín Bravo sobre la Feria de Sevilla volveremos a la semana del 27 con el delegado del Gobierno de Andalucía Antonio Sanz y el martes 28 con el nuevo presidente del Parlamento Andaluz Juan Pablo Durán con más invitados con más tertulianos y como siempre iremos a por todas